Yerbonta, Yerbonta Davis. Yerbonta es un caballo. Como quiera que pongamos a Yerbonta Davis, Yerbonta es un caballo. Es cierto que a mí me gustaría ver a Yerbonta con los mejores en las 135 libras. A mí me gustaría ver a Yerbonta, por ejemplo, con Shakur y con Lomachenko. Creo que a todo el mundo le gustaría eso. A la Madrid seguro, a mí sin tener un abrazo. A mí me gustaría eso. Pero a la misma vez, creo que Yerbonta es un fuera de liga. Nosotros, en la historia del boxeo, como nosotros... Un abrazo para mi hermano Albelo, siempre aquí con nosotros. Como nosotros recordamos a los mejores por los rivales y por las grandes peleas. Es importantísimo. Los rivales y las grandes peleas. Es importantísimo. Si no hay grandes rivales y no hay grandes peleas, no lo podemos recordar. Nos cuesta mucho trabajo. Yo creo que eso es lo que debe venir con Yerbonta después de esta pelea. Y yo pienso que Yerbonta va a noquear a Frank Martín. Con todo y que Frank Martín es un buen rival, yo creo que Yerbonta lo va a noquear. Yo creo que Yerbonta lo va a liquidar. Creo que Yerbonta no le va a dar chance a Frank Martín y creo que se lo va a llevar, me parece, a mí. Ahora, la asignatura pendiente sería pelear con los mejores en su división. Pero llámese Shakur o llámese Lomachenko. A mí me gusta la pelea con Shakur y me gusta también la de Lomachenko. Sin duda alguna, ¿no? Creo porque son los otros dos en 135. Los otros dos de verdad. De ahí tenemos que ver qué es lo que pasa. Pero a mí me parece que Yerbonta es un súper dotado del boxeo, que tiene su público, tiene un muy buen público. El hombre llena, llena las arenas. Y creo que este sábado, y vamos para allá, para Las Vegas, por eso ustedes vamos. Gracias a PPV.com. Saludos a Talibán Lugo, que está por aquí, siempre aquí. Vamos con PPV.com. Ahí les puse a ustedes en la descripción del video y también en los comentarios arriba, en YouTube, en Facebook, les puse dónde esto, cómo comprar la pelea si están en Estados Unidos o Canadá. Así que ya saben que ahí lo pueden hacer. Ahí lo pueden comprar la pelea con nosotros, con PPV. Y ya estamos saliendo para Las Vegas. El martes tenemos para ustedes lo que es la entrada de los peleadores, de los principales al NGM, ahí donde está el León. Ahí lo vamos a ver. Yerbonta lo que necesita son rivales. Después de esta cartelera, creo que Yerbonta lo que necesita son rivales. Y creo que los va a tener, me parece a mí, ya sea Lomachenko, ya sea Shakur. Shakur va a ser agente libre. Fíjense qué cosa. Shakur va a ser agente libre. Y Shakur podría pelear con Yerbonta, con Pivici. Eso podemos verlo. ¿Qué podría pasar? No hay nada firmado. No hay nada que estemos hablando ahora que va a ocurrir. No, 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 no hay nada. Pero yo, viendo a Yerbonta, les digo que me parece a mí, creo que debe quedar claro, que Yerbonta Davis es un superdotado del boxeo. Para mí Yerbonta Davis es un muy buen boxeador, que está entre los mejores. Y sí creo que le faltan los rivales, ¿no? Creo que le faltarían los rivales. Eso es lo que creo que estaría perdiendo Yerbonta Davis. Pero por lo demás, creo que Yerbonta, y además, atrae mucho público, Yerbonta Davis. Tengamos eso claro. Yerbonta atrae muchísimo, muchísimo público. Atrae a la gente. La gente ve las peleas de Yerbonta Davis porque te da espectáculo, porque noquea, porque le pasa por arriba a los rivales. Noqueó a Rayan García, noqueó a la Azteca Barrios, noqueó a Leo Santa Cruz. Al único que no noqueaba es al Pitbull. Fíjense, al único que no noqueaba es al Pitbull. Dice Alex que Yerbonta, esa sería muy buena. Aunque creo que Teófimo va por otro camino en 140, creo que no iría con Yerbonta. No me extrañaría Teófimo con Pitbull o Teófimo con Subriel Matías, que peleé este sábado allá en la Isla del Encanto, en su tierra, Subriel Matías. Entonces, creo que debemos hablar de eso porque me parece que lo que le falta a Yerbonta Davis es rivales, rivales de nivel para que ya su carrera se encumbre. Yo creo que es un muy buen boxeador. No sé si es top ten libra por libra, porque es campeón, pero no le ha ganado a los mejores en su división. Amigos, ojalá, ojalá nuestros Panthers juegan hoy, ¿no? Ojalá ganen la Stanley Cup para celebrar, para celebrar. Ojalá. La tercera Stanley Cup de los Panthers del sur de Florida, de Miami, han perdido las dos primeras, están ganando esta tercera 1 a 0. Ganaron el sábado 3 a 0. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eso esperamos. Entonces, lo que yo les estaba diciendo a ustedes es que espero, espero que Yerbonta dé un gran espectáculo y espero que Yerbonta, ya con el poder que tiene y teniendo Amazon Prime, que Yerbonta pueda hacer la pelea que queremos. ¿Cuál es la pelea que queremos? Yerbonta con Loma o Yerbonta con Shakur, me parece a mí. Les pongo esto aquí también para que vean que esta cartelera del sábado, donde vamos a estar, señoras y señores, esta cartelera del sábado, ustedes la pueden disfrutar con nosotros a través, si están en Estados Unidos o en Canadá, a través de ppv.com, ppv.com. Ahí les puse el enlace, el link. Si están en Estados Unidos o Canadá, ordenen ya esa pelea, mi gente. Ordenenla ya, ¿para qué? Para que la tengan ya comprada, para que la puedan disfrutar. ppv.com, en el enlace, el enlace lo tienen aquí en los comentarios arriba y lo tienen en la descripción del video. Yo voy a estar en Las Vegas desde el martes cubriendo la entrada de los peleadores y el sábado para ustedes que van a estar conmigo, que van a comprar ppv.com. Señoras y señores, esto, vamos a ver, voy a estar chateando con ustedes desde dentro de la arena. Ustedes compran el evento, van viendo la pelea, chatean. Bueno, pues yo voy a estar ahí desde dentro de la arena con ppv.com. Compren ya.